El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó este martes a los que están detrás del ataque en el Manchester Arena de Perdedores y reiteró su llamado para expulsar a los terroristas. Extiendo mis más profundas condolencias a aquellos tan terriblemente heridos en este ataque terrorista, y a las familias, tantas familias, de las víctimas. Nos solidarizamos absolutamente con el pueblo del Reino Unido, dijo Trump, en su primer comentario sobre el ataque del lunes por la noche tras un concierto en Manchester, Inglaterra. El ataque del lunes inmediatamente después de un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena dejó al menos 22 muertos, incluidos niños, y presuntamente fue llevado a cabo por un único sospechoso que llevaba una bomba, dijo la policía de Manchester. Trump llama perdedores malvados a los autores del ataque en Manchester. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó este martes a los que están detrás del ataque en el Manchester Arena de Perdedores y reiteró su llamado para expulsar a los terroristas. Por Jeremy Riamond, CNN, 503 ET, 903 GMT, 23 mayo, 2017. CNN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó este martes a los que están detrás del ataque en el Manchester Arena de Perdedores y reiteró su llamado para expulsar a los terroristas. Extiendo mis más profundas condolencias a aquellos tan terriblemente heridos en este ataque terrorista, y a las familias, tantas familias, de las víctimas. Nos solidarizamos absolutamente con el pueblo del Reino Unido, dijo Trump, en su primer comentario sobre el ataque del lunes por la noche tras un concierto en Manchester, Inglaterra. El ataque del lunes inmediatamente después de un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena dejó al menos 22 muertos, incluidos niños, y presuntamente fue llevado a cabo por un único sospechoso que llevaba una bomba, dijo la policía de Manchester. Sigue aquí todas las actualizaciones sobre lo sucedido en Manchester. Aunque la policía cree que el sospechoso actuó solo, las investigaciones en curso tratan de establecer si formaba parte de una red. Trump dijo. Tantos jóvenes hermosos e inocentes que disfrutaban de sus vidas asesinados por perdedores malvados. No les llamaré monstruos porque les gustaría ese término podrían pensar que es un gran nombre. Voy a llamarlos a partir de ahora perdedores, porque eso es lo que son. Son perdedores, y vamos a tener más, pero son perdedores, solo recuerden eso, añadió. Trump hizo sus comentarios, junto con el presidente palestino Mamoud Abbas en la ciudad de Belén, donde ambos líderes se reunieron para avanzar en las conversaciones de paz del conflicto palestino-israelí. Abbas también expresó sus profundas condolencias a las víctimas del ataque y al pueblo británico. Trump llamó a todos los países a unirse en la lucha contra el terrorismo y proclamó. Esta ideología malvada debe ser aplastada.